Lloran la pérdida de Saeed Amro. Son familiares del joven de 28 años que acudieron al funeral de este jordano, asesinado por las fuerzas de seguridad israelíes. Un suceso por el que las autoridades jordanas exigieron hoy a Israel aclaraciones sobre el asesinato de uno de sus ciudadanos en Jerusalén. Y es que el pasado viernes Farid moría en Jerusalén por disparos de policías israelíes después de haberles atacado, según aseguran las autoridades del país, con dos cuchillos junto a las murallas de la ciudad vieja. La muerte del joven jordano ha despertado una ola de rabia y resentimiento en el país y ha llevado a los hermanos musulmanes, principal grupo de la oposición, a pedir el cierre de la embajada israelí en Amán. El movimiento islamista calificó la muerte del ciudadano de ejecución e instó al gobierno a que cumpla su papel de forzar a terceras partes a mostrar el debido respeto a los nacionales jordanos. En total, tres palestinos y un jordano murieron por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes el jueves y el viernes pasado, en una cadena de sucesos que Israel ha descrito, sin embargo, como atentados.